En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Odio a los que veneran ídolos vanos. Yo, por mi parte, confío en ti, Señor. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. No me entregaste al enemigo, sino que me pusiste en lugar espacioso. Ten compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo. La vida se me va en angustias, y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas, y mis huesos se van debilitando. Por causa de todos mis enemigos, soy el hazmerreír de mis vecinos. Soy un espanto para mis amigos. De mí huyen los que me encuentran en la calle. Me han olvidado, como si hubiera muerto. Soy como una vasija hecha a pedazos. Son muchos a los que oigo cuchichear. Hay terror por todas partes. Se han confabulado contra mí, y traman quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío. Y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Que irradie tu faz sobre tu siervo. Por tu gran amor, sálvame. Señor, no permitas que me avergüencen, porque a ti he clamado. Sean avergonzados los malvados, y acallados en el sepulcro. Que sean silenciados sus labios mentirosos, porque hablan contra los justos con orgullo, desdén e insolencia. Cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, y que a la vista de la gente derramas sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. En tu morada los resguardas de las lenguas contenciosas. Bendito sea el Señor, pues mostró su gran amor por mí cuando me hallaba en una ciudad sitiada. En mi confusión, llegué a decir, He sido arrojado de tu presencia. Pero tú oíste mi voz suplicante, cuando te pedí que me ayudaras. Amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza. Pero a los orgullosos les da su merecido. Cobren ánimo, y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan. Salmos, capítulo 32 Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije, Voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro, y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, Yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en él confían. Alégrense ustedes los justos. Regocíjense en el Señor. Canten todos ustedes los rectos de corazón. Salmos, capítulo 33 Canten al Señor con alegría. Ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa. Entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva. Toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares. Él junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor. Señor, honrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones. Desbarata los designios de los pueblos. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos, y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida a los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte, y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti.